Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? ¿Cómo están? En este segundo gran día, porque hoy es el día con este programa, iniciamos esta mañana, una mañana maravillosa en la ciudad de Monterrey. Quédense con nosotros, señoras, porque cada día tenemos la oportunidad de transformarnos, de crecer, de evolucionar y de hacer cosas maravillosas. Recuerden que siempre hay que agradecer, pero hoy yo los invito y las invito a abrazarnos a nosotros mismos, a voltear al cielo y a agradecer por las cosas tan maravillosas que tenemos. Créanme, todo llega. Para la gente que lo hace con amor y pasión, todo esfuerzo tiene una recompensa y yo se los puedo decir realmente a través del tiempo y de los años que esto es una realidad. Así que siempre hay que estar positivos, tener fe, confiar y sobre todo, evoluir. Gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana y como siempre no me encuentro sola. Estoy muy contenta porque me acompañan grandes amigos con interesantes temas, tenemos colaboradores, especialistas, pero bueno, Caby Torres, buenos días. ¡Qué preciosa! ¡Gracias, César! ¡Muy buenos días! Oye, yo le agregaría a lo que dijiste que es muy cierto, ser buena onda. Ir por la vida, pues con buena vibra, porque créanme que así fluyen mucho más bonitas las cosas y se notan. Y bueno, si usted nos da la oportunidad de quedarse el día de hoy con nosotros y acompañarnos en esta mañana, va a ver que aquí pura buena vibra y pura buena onda. Y le cuento que en el contenido que vamos a tener esto va a estar sensacional, porque fíjese, vamos a hablar de un tema que se da yo creo en todos lados, que son en ocasiones las relaciones tóxicas. Nuestra coach Ceci Morales va a platicar acerca de las relaciones tóxicas en pareja o en el trabajo o en la familia. ¿Es usted una persona tóxica o vive en una relación tóxica? Lo vamos a descubrir más adelante. Pero eso no es todo. Elsa, ¿te acuerdas que platicamos acerca de esta tendencia que son como unas tiritas en el cabello doradas o plateadas? Se llama Little Hair, para que estemos en tendencia, ¿no? Para que sepamos lo que está de moda y tenemos a un especialista que el día de hoy nos va a platicar de esta técnica, cómo se utiliza, cómo funciona, cuánto dura y todos los detalles. ¿Te animarías? Yo creo que sí, pero me imagino yo que es más, bueno, ya Melisa nos dirá la experta, la especialista, para quién, para qué tipo de edad o si es para cabello largo. Yo me imagino que es un poquito para cabello largo o a lo mejor aquí por un ladito nos podemos poner y estar en tendencia y estar de moda. Claro que sí. De la moda es lo que nos acomoda. Sí, al ratito lo vamos a ver y ya veremos si nos convence o no para usarlo a nosotras, ¿no? Así es, esto es tan solo un poquito de lo que vamos a tener esta mañana, pero Javi Torres, hermoso, con esa energía y esos ojos. Javi, no, yo soy Javi Torres. Javi, pero él es Javi. Javi y Javi. Javi voy, Javi niño. Javi, ¿qué nos traes el día de hoy? El jovenazo de las mañanas. Ya me autobauticé de hora en delante, así me quedo. Oigan, contentísimo de poder saludarlos una mañana más. Es un honor que nos abran la puerta de su hogar, de su oficina, porque ya me enteré, ayer estuve viendo que en redes sociales nos estaban viendo por el Facebook, así que si hay transmisión en Facebook ahorita o si más adelante se la topan, les pido que por favor la compartan, nos hagan llegar sus comentarios, porque para nosotros es muy importante comunicarnos con todos ustedes porque nos transmiten su energía, nos transmiten su buena vibra. Hola, hoy es el día, hoy es el día de qué? Quiero saberlo, comunícate en redes sociales, ahí escríbenos en nuestras redes. Ponos, hoy es el día de hacer ejercicio, hoy es el día de ser más buena onda, ya lo dijo Javi, hoy es el día para hacer muchísimas cosas y hoy es tu día. Oye, les doy la bienvenida, hoy tenemos cosas buenísimas para este programa. Ya viene la cuaresma y nosotros pues somos gorditos de clóset, o sea, el mexicano es gordito de clóset, entonces no nos quedamos atrás, nos gusta glotonear, ¿cómo que es eso de nada más comer pescado sin poquito de gluten, sin nada de eso? Tamales de cuaresma, señores, para seguir echándole la barriga, porque nosotros estamos en gordas, amigas, entonces hay que seguir comiendo. Hay tamales de cuaresma y aparte de esto también tenemos en tendencias con Liza en Juanero, que famosas se unieron a combatir el coronavirus con lana. Esto lo vamos a saber de hoy, aparte tenemos un versus, canciones que se van a enfrentar, canciones de la vieja escuela contra la nueva, porque viene Hombres G, si no se sabían, este sábado. Obvio, ya tenemos todo reservado. Sí, yo sí quiero. Ya también quiero ir. Entonces déjenme les comento que se enfrenta Hombres G, el ataque de las chicas cocodrilo por la versión moderna, con Alex Sintek, que salió el año pasado, contra una canción que es de este chico guapo, Carlos Rivera, Pedro Capó y Bequillo, así que pendientes, pendientes. Es una canción difícil, un versus, ¿ustedes a quién le van? No, no sé, déjamelo pienso. Sí, hay que pensarlo y analizarlo, ustedes en casa también vayan pensándolo, pero ¿por qué dices, Javi, que somos gorditos de clóset? Ah, porque la verdad es que, o sea, yo la verdad soy gordito. Yo no te veo gordito. No, porque el saco me hace un paro, me ayuda. Te hace justicia. Pero si yo me quitara el saco, ustedes vieran aquí unas llantitas que de hecho me ayudan a flotar en las albercas, por eso no las quito. Aparte como que gordito de clóset quiere decir cuando realmente si tú fueras como, o sea, natural, serías gordito. Pero como, pero si te cuidas. Pero te cuidas, te cuidas, te cuidas, porque pues por alguna razón. No lo quieres ser, o sea, o eres tal vez gordito, el término gordito de clóset, soy gordito, pero no lo acepto. Y eso pasa en los hombres, o sea. O no te dejas, porque muchas veces tiendes a engordar, pero te estás cuidando todo el tiempo para no permitir subir de peso. Ajá. Aquí están dos casos de éxito. ¡Ay, ay! Pégale. Yo lo mato, yo lo mato. Oye, mátalo, mátalo. Bueno, de esto vamos a platicar más adelante, pero también hay otro tema bien interesante. Viene un especialista a platicarnos del síndrome de Estocolmo. No sé si ustedes lo habían escuchado por ahí, pero bueno, toda la gente que es privada de su libertad, que la secuestran, en muchas ocasiones padecen este síndrome. Al estar secuestrados meses o años o días, las personas secuestradas tienden a sentir cariño o incluso enamoramiento por su secuestrador. Es muy, muy complicado de entender, pero suele suceder. Hay películas que tratan precisamente, lo platicamos ahorita en maquillaje, hay películas que tratan de este tema. Y bueno, no se vayan, porque más adelante la experta nos va a platicar por qué sucede esto. Y por otro lado, bueno, va a haber gente de teatro. ¡Ay, sí! Me encanta, porque como ustedes saben, también, tú también has hecho teatro. Sí, claro. Teatro laboral, teatro comercial. También, también Cavi es actriz. Hemos tenido la oportunidad de hacer teatro aquí en el Teatro Regio, que es puro talento, puro talento. Y hoy van a estar aquí precisamente personalidades del teatro para hablarnos de una obra de teatro que se va a estrenar este lunes, el lunes 16. Ajá. El lunes 16 de marzo en Foro Arcadia estarán con nosotros la gente de hoy. Hoy, yo soy Forever Alone. Yo soy Forever Alone. Así que estén al pendiente, porque esto es tan solo un poquito de lo mucho que tendremos. Tía Elsa, usted... Tía, está bien. ¿Se podría considerar Forever Alone o no? No, ahorita no. Ah, es que la quieren mucho. Ya me dijeron que la quieren mucho. ¿Tú crees? ¿Tú crees que va a ser Forever Alone? Por el amor de Dios. Ay, ¿por qué no? Oigan, no es por ser chismoso ni peine, pero ayer recibí muchos comentarios de, oye Javi, ¿cómo le haces? Tus compañeras están bien guapas. Cuando nos invitan. De mis tíos y de mis allegados que, pues, ya están, ya pasan los 25. ¿Qué te dije ayer? Elsa ya aceptó que le digas tía. No, pero tú eres mi hermana, tú eres mi hermana. Son hermanos y yo sí soy la tía. Me decía Claudia, oye Elsa, pero no, ¿por qué te van a decir tía? Y le digo a Claudia, tengo muchos años que ya me dicen tía. Los amigos de mis hijos me dicen tía y bueno, llega uno a una etapa. ¿A poco no, señoras? Que están en casa. Ya a los 35, 40 todavía te duele y te cala el corazón que te digan tía. Pero ya después de los 44 o 45... Elsa, no estés diciendo eso. No tengo problema. Ya todos me dicen tía. Entonces, gracias, Javi. Como que sueltas esa parte. Sí, sí. Se relaja. Y lo siento con cariño y respeto. Claro. Gracias, Javi, por decirme tía. Tú no me vayas a decir tía. Tú eres mi hermana. La menor. O sea, tú eres mi hermana menor o mi hermana mayor. O sea, pero ella sí puede ser la tía Elsa. Ok. En mi caso. Y aparte porque siento que esto queda mucho con los regios. El regio todo es mi primo, todos somos tíos, todos somos así. ¿Vieron la película de Cindy y la regia? Sí. Ahí precisamente, ¿no lo has visto? No. Ahí precisamente abordan este tema y está increíble porque te ríes mucho. Porque es lo típico que vivimos aquí. Que le decimos tías o tíos a todo el mundo, nada más porque es una persona de cariño que siempre ha estado cerca de ti. Claro. Ay, mi tío, mi tío, mi tío, ¿no? O mi tía. Sí. Se vale, señora. Yo creo que muchos de ustedes se han ido a identificar conmigo porque seguramente somos de la camada y ya lo aceptamos. Ya somos las tías de los jóvenes. De los jóvenes, pero de Claudia. Todavía no. Es mi hermana la chiquita. Bueno, este, quédense con nosotros porque hoy tenemos un programa bien especial, hecho con todo el amor y todo el equipo y la producción de aquí precisamente de TV Nuevo León. ¿Iniciamos? Sí, me dicen que vamos a un corte y regresamos. ¡Hoy es el día! Y a todos y a todas nos encantan las tendencias, ¿a poco no? Lo último. Tía Elsa, a mí me fascina, me encanta andar ahí viendo el nuevo mundo de la farándula. Y así lo cito. ¿Por qué? Porque siento que hoy en día los influencers son los nuevos artistas. Lo que antes tal vez hacía pues la televisión, el cine, todavía, todavía la televisión y el cine dan muchísimo. Pero hoy en día el internet nos ha dado nuevas personalidades. Y tenemos que transformarnos, Javi. Claro. Hacer y crecer y entrar a ese mundo de las redes sociales porque si no, pues no fluimos. Claro, es correcto. Aparte, bien lo mencionábamos, hay que transformarnos. Ha pasado con muchísimas marcas, o sea, que se niegan al cambio y caen, ahí mueren. Sí, sí, muchas. Y podríamos enumerar una lista enorme. Pero bueno, como tú todos los días o algunos días de la semana está con nosotros nuestra gran amiga, colaboradora, Liz Sanjuanero, que nos tiene un tema bien interesante. Es correcto. Famosos que se unieron a la batalla con el coronavirus. Vamos con ella. A ver Liz, ¿cómo estás? ¿Qué novedades nos tienes? Clau, ¿cómo ves? Platicábamos ahorita, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien, gracias a Dios. Platicábamos ahorita fuera del aire del fenómeno que son esta pareja de italianos. Sí. Guapísimos, bebé hermoso, vida perfecta. Sin embargo, ellos no solamente utilizan sus redes sociales, pues para comercializar su imagen, sino también para causas tan nobles como esta. Y qué bueno, y es que en una situación así hay que unirse, ¿no? Así es, y yo quiero aprovechar este espacio para darle, pues ahora sí que mandarle un saludo a toda esa red nacional de mexicanos en Italia, de la cual pues yo pertenezco, tengo un cariño muy especial, porque mi hijo nació allá en Italia, tengo grandes amigos allá en Italia, incluso ahorita nos están siguiendo, siguen la página del canal 28, nos están viendo completamente en vivo, y pues les mando, pues ahora sí que mi corazón está con ustedes, muchos saludos, esperando que pues esta problemática termine muy pronto. Y oye, qué bueno que lo dices, le mando también un saludo muy especial a amigos italianos y familia italiana que tengo también, le mandamos un saludo a Adriana y a toda su familia que nos ve, justamente ayer nos veía a través de Facebook, entonces pues sí, una situación difícil, ellos estaban aquí en Monterrey, estuvieron unos días hace tiempo, y sí estaban muy asustados por regresar, porque ya se escuchaba el run run del coronavirus allá en Italia, y bueno, pues qué triste que estén viviendo esta situación, pero también por otro lado, qué bueno que se están tomando las medidas necesarias. Así es, así que pues los invitamos a todos esos italianos que nos están viendo desde el Facebook Live de este canal, pues para que sigan estando en casa, sigan esta campaña de Yo Resto Casa, porque pues es una problemática sumamente importante, pero pues bueno, más adelante les tengo más información de los espectáculos. Así es, pero mientras tanto, vámonos a la cocina, porque parece que hoy hay algo delicioso. Ya estamos de este lado del estudio, oigan, pues llegó el momento rico, la verdad yo disfruto comer, o sea, la verdad, si me pagaran por comer, siento que sería profesional. Yo creo que sí, ¿verdad? Chef, ¿cómo está mi querida Chef Huff? Segura. Así es, muy bien, muchas gracias, ¿y tú? Yo, pues aquí, expectante, porque mire, no sé si escuchó, son mis tripas, son mis tripas. Ah, pues, escuché algo, espero ahorita poder alimentar las tripas. Es correcto. Oiga, pues me dijeron, me llegó el chisme, ya ve que aquí como somos en Monterrey, que de volada pasa algo y todos nos enteramos. Sí, rápido nos enteramos. Que hay tamales de cuaresma. Así es, hay unos tamales que son rosas, son dulces y son muy típicos del centro del país. O sea, de la capital, de por allá. Exacto, de todo lo que es el centro, son muy típicos estos tamales, porque, ¿sabes qué? Son facilísimos y deliciosos. Ok, son facilísimos y deliciosos y no traen carne o por qué se le denomina de cuaresma. Sí, no traen carne, no traen carne por lo mismo, para que podamos comerlo sin ningún problema todos los viernes de cuaresma, pero como yo también soy bien tragona, pues me lo como toda la semana. Ah, no, oye, hay una regla básica, o sea, los tamales se comen recalentados. Ay, sí, eso es básico, ya sabes, tostados son buenísimos y estos quedan deliciosos, de verdad. Señora, usted que me está viendo, tome apunte en este momento, porque vamos a hablar de cómo prepararlos. Me parece perfecto y correcto. Los ingredientes los van a pasar, ¿verdad? Es correcto, los ingredientes los van a empezar a pasar en pantalla, ahora en sus celulares, tómenle una foto. Sí, por favor, por favor. Para que se les facilite, yo por mientras se los voy leyendo así rápido. Un kilo de harina para tamal, 300 gramos de mantequilla, 150 gramos de manteca vegetal o de cerdo, una cucharadita de polvo para hornear, dos tazas de azúcar, un cuarto de taza de agua tibia, un manojo de hojas de tamal, una taza y media de piña almíbar en cubitos y 200 gramos de pasitas. Y por supuesto, la receta secreta, mucho amor. Así es, principalmente es el ingrediente principal, mucho amor. Ahorita vamos a poner a batir la mantequilla con la manteca, que es el secreto de los tamales, para que queden esponjosos. Ese es el secreto, que lo batamos bien, que espongen. Si no tenemos batidora no pasa nada, lo podemos hacer de forma manual. Pero este sí nos tenemos que esperar un ratito para que espongen casita, pues que tomen el tiempo necesario para que empiecen a esponjar. ¿Cuánto más o menos, chef? ¿Más o menos? Pues, ¿sabes qué? Varía. Depende, por ejemplo, antes lo hacían a mano, o muchas señoras todavía lo hacen a mano, entonces depende de tu mano, qué fuerza, qué amor. Cómo le hace, ¿verdad? Exacto, entonces depende, pero aproximadamente, ¿qué serán? Como 10, 15 minutitos. ¿A mano? Sí, claro. No, hombre, mejor los compro. No, 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 pero la batidora son, la puedes dejar ahí 10 minutitos. El chiste es que esté a temperatura ambiente y el chiste también es que cambie el color la mantequilla y la manqueta, la manteca. Si yo soy vegana, no como estas cosas, puede ser con aceite de coco. ¿De verdad? Sí, podemos. ¿Es válido? Sí, claro, cambiamos las mismas cantidades de materia grasa que es la mantequilla y la manteca por aceite de coco. Y sabe igual, lo cambia un poquito el sabor. Cambia un poquito la consistencia, se hacen un poquito más compactos, pero el sabor es el mismo. De verdad, quedan deliciosos. No, o sea, yo le quiero meter el dedo y comer el tantito, huele riquísimo. Yo te recomiendo que te esperes, que te esperes tantito, que te esperes. Vamos a bajar un poquito la temperatura para poder ir agregando azúcar. ¿Cómo ves? Ay, no. O sea, quisiera que ustedes pudieran sentir estos aromas que se están viviendo en este momento. Qué ricura, Chef. Si me ayudas a ir vaciando un poco a poco. Yo bien puesto. Tú ayúdame. ¿Cuánto le echo? ¿Me dejo ir? Sí, déjate ir. Muy bien. Oigan, yo debería ser chef. O sea, aquí donde me ven. Ibas a ser chef, de verdad. No, no, no. La verdad es que soy un poco malo, Chef. Pero fíjese, yo tengo muchas ganas de aprender. Entonces, estoy agradecido con Patti y la productora que me haya pasado a esta sección. Porque a mí me encanta la cocina. Muy bien. Pero no es mi don, porque la cocina es un talento, Chef. Yo creo que es un talento que como todos se desarrollan, ¿no? Claro. No, como todos los talentos te desarrollas. Todos empezamos como queriendo hacer algo, pero yo creo que la práctica es lo que te hace maestro. ¿A ti qué le estoy poniendo, Chef? Le estamos poniendo la harina para tamal. Es una harina que venden en cualquier súper, en cualquier parte. Ya es muy fácil conseguirlas. Ya, de hecho, ahí tiene todas las indicaciones. Y la vamos a ir agregando poco a poco. Digo, te pedí que me ayudaras para no atravesarme y puedan ver bien. Claro, no, hombre. Y aparte, yo bien contento. Bien, bien. Mira qué fácil. Entonces, el secreto es, ya saben, mezclar bien, bien hasta que esponje nuestra materia grasa e ir agregando nuestra harina poco a poco. Aquí vamos a poner de una vez nuestro polvo para hornear. ¿Yo le sigo echando, Chef? Sí, por favor. Va a llevar todo, así que no te preocupes. Ay, bueno, yo no me voy a preocupar entonces. Sí, tú no, tú puedes irle dando. Ahí le estoy echando. Oiga, y aparte, es bien padre cocinar y más cuando lo hacemos, por ejemplo, en familia. Así es, la cocina es amor, ¿no? Entonces, la cocina es amor, es una forma de decirle a la gente, sabes qué, te quiero, me importas, darte el tiempo de cocinarle algo a alguien, es amor. Aparte, estos tamales es una base, porque, ¿qué crees? Que si se me antoja ponerle crema de avellana, cajeta, queso crema, podemos usar esta base para hacer cualquier tamal dulce. Oiga, pues, qué buena onda, porque muchas veces no salimos aquí en Monterrey, sobre todo, de los típicos tamales, ya sabes. Así es, tamal de pollo, tamal de puerco, de queso, de frijoles. Así es, de queso, de frijoles, esos son como los típicos. Y México tiene una variedad impresionante de tamales, impresionante. Creo que hay más de 3 mil o 4 mil tipos de tamales en toda la República Mexicana. Oigan, y aquí hay cadenas que por tener 8 tipos de tamales, ¿ya se creen mucho? No, son muchísimos. Vamos a ir agregándole un poco de agua. Claro. Porque la masa tiene que estar muy bien hidratada, eso es muy importante, y la harina de maíz absorbe mucha agua, mucho líquido. Podemos ponerle, en este caso también, jugo de naranja, podemos ponerle el jugo de la piña, podemos ponerle a lo mejor un poquito de leche de coco, se me ocurre que es un poco ligera, porque ya la leche quedaría muy pesadita, quedaría pelmazanos. Claro, mire, ya estoy acabando. Ya estás acabando, entonces vamos a agregar un poquito de colorante comestible. Color rosa, ¿verdad? Ajá. Entonces, estos tamales se van a ver, o sea, de color rosa. Así es. Y aparte, pues, van a tener este que se puede comer en la cuaresma, que no va a ser ni carne, ni pollo, ni nada de eso. Porque sí es cierto, muchas veces en la cuaresma nos limitamos, ay, siempre lo mismo, como el atún, ay, como pescado, ya está bien caro. Sí, carísimo, y estas son opciones muy buenas, que como te decía, cambiamos toda la mantequilla, toda la manteca de cerdo, por si les causa algún conflicto, por aceite de coco, y el resultado es muy, muy similar. ¿Se podrían considerar tamales veganos? Sí, cambiamos la manteca grasa, claro que sí podemos hacer tamales veganos, porque no tiene absolutamente nada de producto animal. Órale. Entonces, puede comer toda la gente que es vegana, que lleva algún régimen, que tiene esta forma de vida, claro que puede comerlo sin ningún problema, y lo rellenan de verduras, lo rellenan de, como les decía, frutas, mermeladas, lo pueden rellenar de muchas cosas. Vamos a poner las pasas y la piña. ¡Qué rico! Miren, mis compañeros están acá atrás, ya están haciendo fila con los tamales. Estamos así como que salivando. Eso sí, en lo que estamos haciendo la masa, yo ya tengo remojada mis hojas de tamal, porque recuerden que se tienen que dejar remojando mínimo una hora, para que podamos trabajar con ellas e ir haciendo nuestros tamalitos, ahorita que esté la masa lista. Oye, qué padre poder comer tamales sin pulpa, ¿verdad, Javi? ¿Y Javi? Sí, tamales sin pulpa, la verdad, se me antojan bastante, y más a mí que ahorita, pues, ando con esa, cambiando mi alimentación. Ok. Entonces, esto para la cuaresma se me hace una buena idea. Claro, porque ahorita, según yo estoy a dieta, llevo un día, un día de la mañana, un día de la mañana, yo que me les presumo, pero me cuido los carbohidratos y le entro a los tamales. Claro, y lo estamos apoyando, ¿eh? Ah, muy bien. Lo estamos apoyando. Podemos hacer muchas variaciones en los tamales, como les decía, hay más de 3 mil variedades, entonces podemos hacerlo desde harina de almendra, harina de coco, para la gente que está llevando estas dietas keto y estas cosas, hay muchísimas opciones de hacer tamales. A ver, compañeras, ¿ustedes van a comer ahorita tamales o no? Sí, claro. Porque ahorita no va a haber dieta, ahorita no va a haber. Ahorita no, hoy no hay dieta. Aparte, esos tamales van con mi vestido, ¿sí? Sí, me parece muy bien, creo que combina muy bien. Lo tengo que probar. Aparte, ¿sabes qué? El color es divino. Ahorita lo van a ver y les va a encantar. Ay, no, ahorita de verdad se me está, pero que se antojando bastante, estoy viendo cómo la masa se está haciendo. Mis compañeras no tienen esta dicha de poder ver todo esto, pero bueno, mi querida chef, nosotros pues sabemos que no vamos a terminar ahorita. Así es. Hay que ir a una pausa, pero ni Caby, ni mis otras compañeras que están aquí en el estudio, ni nadie van a poder decidir, más que ustedes, mis queridos televidentes, ¿cómo van a decidir? Ahí está el WhatsApp en pantalla. Aquí está en la parte de abajo, 812-611-3535. Y la que gane, ¿qué, Javi? La canción que gane, ¿qué va a pasar? La vamos a poner al final y todos vamos a bailar de una manera muy coordinada. ¿Les parece? A mí me parece un buen reto, entonces ustedes deciden con qué canción despedimos Hoy es el Día. ¿Qué les parece si nos vamos a una pausa? Y regresamos aquí en su programa Hoy es el Día. Y hoy es el día para saber, aprender de moda, estar en tendencia, con todas esas novedades que nos trae Melisa en esta sección especial, que es la sección de moda. Melisa, qué gusto. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Igualmente, Elsa, un gusto estar con usted. Yo muy contenta de ya regresar por fin a Canal 28 y más con este programa de Hoy es el Día, que bueno, ya estamos de manteles largos con esta semana de inicio. Así es. Y nos trae novedades porque nos vas a traer constantemente temas precisamente de moda. Y el glitter hair que les estamos platicando desde ayer, que es una tendencia que me decía Meli, que existe desde el 2000. Y yo apenas la vi y la descubrí. ¿Qué onda? Exacto, es una tendencia que, como tú lo mencionas, se utilizó desde el año 2000 con artistas como Cristina Aguilera, Britney Spears, Beyond, ya ves que bueno, pues en aquel entonces a lo mejor no nos dábamos mucha cuenta porque pues ya utilizábamos muchas cosas como que en brillo y el vestuario. Pero esta tendencia pues acaba de regresar como mucha, como mucha ensa que ya hemos visto, ¿no? Todo regresa, todo da vuelta, así que si tienen ropa por ahí, pantalones acampanados, que esa es otra cosa que luego quiero que me platicen. Claro, vamos a estar trajiendo todo esto. Porque regresa también la tendencia de los pantalones acampanados, que luego platicaremos. Pero bueno, platícanos un poquito, ¿qué es el glitter hair? Que vemos aquí unas líneas. Exacto, como lo estamos observando en pantalla, son unas extensiones, pero bueno, no son como de cabello, literalmente son como plastificadas. Pero muchas de las preguntas que son es, ¿estas se pueden planchar, se pueden hacer curly, secar? Y claro que sí, tiene sus cuidados a lo mejor en especial, pero la verdad es que es algo muy cómodo a nuestra modelo Monserrat, se lo aplicaron, se los aplicaron el día de ayer. O modas que se ponen precisamente ahorita al día, pero hay cosas que sí son muy de chavas. Y que uno como mujer, como señora joven, tienes que entenderlo y decir, de la moda es lo que me acomoda. Pero esto, Meli, yo creo que sí aplica en uno. Claro que sí, yo pienso igual que tú, justamente esa frase es lo que iba a decir. Hay de gustos a gustos, hay gente que lo podrá ver y decir, la verdad es que yo no me atrevería para nada, pero como lo vieron en el video, pues ya podemos utilizarlo de diferentes maneras. Y yo creo que eso puede dar también un toque diferente, un toque divertido. Y también sí, la verdad, la moda va y viene, entonces podemos utilizarlo en algún momento, porque pues también debemos de vernos, como te mencionaba, diferentes, algo divertidas. Y la verdad es que, bueno, también tú puedes elegir la cantidad de extensiones que tú quieras. En el caso de Monse se ven los destellos y sobre todo también por las luces que tenemos aquí, pero pues la verdad es que no está tan cargada. Estas son rojas. Estas son rojas, exacto. Me encanta porque se ve muy sutil, se ve elegante y bueno, yo quiero preguntarte, ¿esto maltrata? Porque luego escuchamos las extensiones de cabello, que de hecho a mí me preguntan y la gente no se imagina que yo traigo extensiones, yo traigo extensiones, para el salón 22, de este lado para tener volumen. Pero la gente cree que esto afecta o maltrata, que no es el caso porque no siempre sucede. Pero en esto del glitter hair, ¿cómo aplica? No, la verdad es que es lo más sencillo y lo que menos maltrata el cabello. Yo ayer estuve en la aplicación de Monse en el salón y déjame decirte que solo a base como de unos pequeños nuditos. Yo quiero ver eso, como que como la amarran. De hecho, bueno, son como aplican la extensión y la van haciendo como unos nuditos en el cabello. También la pueden hacer con unos pequeños ganchitos, pero si no es con gancho y depende de la habilidad de la persona que lo está aplicando, también puede ser esta parte y no maltrata tu cabello, no es como que vayan a hacerse justamente enredar o hacernos. Y cuando ya no los quieres y te los quieres quitar, ¿cómo se retira? Lo más recomendable sí es que puedas regresar al salón y hacerte el retiro de estas mismas, aunque no sea la necesidad de que, como te digo, no utilizas clips, no utilizas grapas ni pegamentos, es algo completamente sencillo. Y te lo puedes planchar, hacer culo y lo que quieras. Exacto, no se maltrata absolutamente nada. Ahorita, de hecho, tú, bueno, Monse lo planchó esta mañana su cabello y, bueno, la verdad es que se le ve súper padre. La duración es de tres hasta seis semanas dependiendo de tu cabello, dependiendo del cuidado. Y del crecimiento, ¿no? Y del crecimiento. Ayer, fíjate que, bueno, yo tengo el cabello pues delgado y más sedoso, entonces me decían, en tu caso, sí, a lo mejor te duraría un poco menos. Porque se te resbalaría. Porque se resbala. Pero entonces en el mismo salón pues te pueden dar todas esas recomendaciones para también saber si te ponen un poco más de extensiones y que te duren. O pues también así como lo vemos en Monse, algo más relajado que solamente haga resaltar tu cabellera, que es lo más importante. Oye, yo quiero preguntarle a Monse, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes linda, diferente con este cambio? Me siento atrevida. ¿Atrevida? Sí, me gusta mucho y pues qué mejor que andar a la moda. Claro, oye, muchas felicidades, te ves hermosa. Y atrévanse, atrévanse a utilizar estas tendencias, pero también hay que estar muy de acuerdo de lo que la moda, de la moda lo que nos acomoda. Meli, nada más dinos, ¿quién le hizo este trabajo? Claro que sí, muchísimas gracias a Balmoral. Van a estar apareciendo sus datos en pantalla, sus redes sociales, para que, bueno, puedan preguntar por esto y muchas otras cosas que pueden encontrar por ahí. Gracias también a Monse de Top Regia Modelos. Y por supuesto, gracias también por la invitación, que aquí vamos a estar constantemente, para poder traerles muchísimos tips de moda y por supuesto también lo más nuevo de estas pasarelas. Gracias, Meli. Muchas gracias. A la noche. Gracias. No se vayan, continuamos con más, porque hoy es el día de seguir disfrutando, de agradecer, de sonreír y sobre todo de aprender de todos los temas que se quieran imaginar o que pase por la mente. Continuamos con más, hoy es el día. Me encantó la tendencia, Javi. La verdad es que sí se ve linda. Sí, yo sí me la pondría. Ahorita lo estábamos hablando y dijimos, ahora sí que la moda lo que te acomoda. Sí. Porque me ha tocado ver casos en donde siento que no favorece mucho, pero siento que es más por el estilo de la persona. No por razón ni nada, no, no, por el estilo de la persona o lo que tal vez intenta transmitir. Pero esto para una chica, para una chava moderna, se ve divino. A mí, ¿sabes cómo me gustaría? Que es el mismo, la misma idea que tengo con esto del cabello fosforescente. Yo me lo pondría cuando salgo de vacaciones. Ándale. Para mi día a día me gusta una imagen más seria, más formal, a veces veo clientes, a veces la televisión. Entonces, para el día a día, definitivamente no, pero para las vacaciones en donde ya te echongas y que el bikini, que la faldita y que el vestidito, ahí sí como que uno ya va en ese mood, ¿no? Claro. La verdad, yo empecé a amar a hombres G por mi papá, porque mi papá, enanitos verdes, hombres G, Depeche Mode, Guns N' Roses, ACDC, mi papá me enseñó la cultura. Oye, tu papá... Sabe. Tiene buenos gustos. Tiene buenos gustos. No, y aparte le gusta a menudo. O sea, aparte de que era rudo, también le gustaba a menudo claridad y todo, pero... O sea, ¿le gusta la fiesta como a ti? Más o menos, pero a mi papá más. Y a mí, pues yo crecí con el reggaetón, entonces es una decisión difícil. ¿Tú por cuál votas, Kaby? Me gustan las dos. Me gusta la nueva propuesta, porque no la había escuchado, me gusta para el gym, me encanta. Pero también es que las chicas cocodrilo, como dices, hombres G, es clásico de clásicos y sus canciones, a cualquier edad, le gustan a la gente. Oye, pero a ver, ya me dijiste, pero ¿por cuál votas? Mira, ahí viene mi tía Elsa. A ver, a ver, todavía no sé. Oye, Elsa, a ver. Oye, tu papá le gusta a menudo, a mí también me gustaba a menudo. Bueno, también, también. No, es que son muy buenas las canciones de menudo. Yo soy más de Magneto. Ay, qué fresa, qué fresa, Kaby. De Magneto y de, a lo mejor, Cabá y estos, ¿no? Pero déjenme les digo una cosa, ya que entre nos, menudo, los chicos de menudo son hermosos con sus fans, se dejan abrazar, se dejan besar, se dejan asfixiar. Y yo soy fan de Magneto, pero ellos son de lejecitos. Es que Magneto, yo siento, por eso te dije que qué fresa, porque he visto a uno que otro de Magneto y sí como que soy artista, pero es parte de ellos, o sea, fueron un boom en los noventas. Pero menudo también o más. Menudo fue más. Menudo internacional, o sea. Menudo fue más, pero bueno, vayan pensando por quién van a votar. Yo también todavía no sé, porque las dos, aparte, hoy en día amo a Carlos Rivera, obvio, puedo ser su tía, no importa, pero está muy lindo. Incluso yo siento que Carlos Rivera, tía, sí la hace caso. ¿Tú crees? Ay, ¿tú crees que no? Luego les voy a contar la historia que yo tuve hace muchos años con Luis Miguel. ¡Ah! No, 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 es que no la sabes. No podemos ir a corte, o sea, o sí tenemos que ir a corte. Vamos a corte y regresamos, luego les platico. Querida Hope, vamos a repasar los ingredientes de estos deliciosos tamales que les vamos a contar una cosa, ya hicimos trampa y la verdad ya los probamos. Sí, ya. ¡Qué delicia! Javi decía, no, es que mira, pruébalo, pruébalo, está delicioso. Y sí, la verdad es que está riquísimo. Te lo hiciste. Muchas gracias, qué bueno que les gustaron. Pero todavía nos faltan algunos pasos. Pero ¿qué les parece si vamos a checar los ingredientes? Por si usted nos va sintonizando, esto es muy sencillo, fíjese. Vamos a ver, es un kilo de harina de tamal. Yo quiero tenerla aquí cerquita, ahí está, 300 gramos de mantequilla. Además, 150 gramos de manteca vegetal o bien, habías dicho en este momento que lo podemos cambiar por aceite de coco. Así es. ¿Verdad? Toda la materia grasa se cambia por aceite de coco. Se puede cambiar sin problema. Además, una cucharadita de polvo para hornear, dos tazas de azúcar, una taza y un cuarto de taza de agua tibia y además un manojo de hojas para tamal y una taza y media de piña en almíbar para cortar en cuadritos y además 200 gramos de pasita. Así es, de pasita, chocolates o lo que se les ocurra. Ah, ok, sí, yo probé unos ahorita que tenían chocolate. Así es. Es que esto es como la base, luego ya en casa nos podemos poner creativos. Claro. Una vez que dominamos la receta ya le pones lo que a ti se te antoje, ¿no? Y crema, no sé, se me ocurre crema de avellana, cajeta, mil cosas, lo que a ustedes se les ocurra. ¿Mermelada? Mermelada, quedan deliciosos. ¿Nutella? Nutella queda delicioso. Ay, no, si ve, no, 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 aquí la comida es un tema, disfrutamos muchísimo esta sección porque nos encanta. Pero bueno, vamos a continuar en unos instantes más, ya anote los ingredientes y en un ratito más seguimos con la receta y lo más importante, probamos los tamales más adelante. Pero antes nos vamos a la sala, chicos, adelante. Ya quiero comer de esos ricos tamales, Claudia. Que nos guarden porque ya había Claudia que ya estaba agarrando ahí, cuidadito con que te los acabes, Claudia. Cuidadito, Claudia y Hop. Y bueno, estamos de este otro lado completamente en vivo recordándoles que aquí van a aparecer los teléfonos en pantalla. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, háganoslo saber a través de nuestro WhatsApp y nosotros se lo vamos a responder. Pero ya estamos con Mayra, psicoterapeuta, experta en todo esto que nos apasiona. Bienvenida, colega. Muchísimas gracias por permitirme estar aquí y gracias por la invitación y encantada de hablar de lo que nos apasiona. Fíjate, es un tema que desde que mi tía Elsa, pues me lo comentó, yo me emocioné porque fueras a venir y nos fueras a compartir esto, el síndrome de Estocolmo. Así es, este, bueno, el síndrome de Estocolmo en sí es un síndrome que lo podemos ver o se desarrolló la palabra desde 1973. Sin embargo, la importancia de venir aquí y platicarlo es, y cómo se vive hoy, en el 2020. ¿Cómo hoy en la actualidad? Exactamente. Primero que nada, Mayra, ¿por qué se llama Estocolmo? Bueno, porque en 1973 hubo un evento en donde en Estocolmo va un asaltante, asalta un banco y las cosas salen mal y entonces tiene unos rehenes adentro del banco y las cosas empiezan a complicar, se quedan los rehenes adentro, había tres mujeres, un hombre y cuando finalmente los rescatan, se dan cuenta que, por ejemplo, una de ellas reportaba un afecto especial por los secuestradores. Pero estuvieron muchas horas, muchos días. Estuvieron aproximadamente seis días, o sea, en seis días. Seguimos días secuestrados en un banco. Digo, pero es poquito para sentir afecto. Exactamente, y después cuando empiezan a hacer el juicio del asaltante secuestrador, todos reportan cierta simpatía por los asaltantes secuestradores, entonces empiezan a los estudiosos del tema, empiezan a saber cómo es que se da ese efecto, cómo es que se da esa simpatía o ese afecto, inclusive una de ellas con una, mostrando cierta afectividad extra del resto, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada, pues primero es los sistemas de seguridad de la persona. Del ser humano. Del ser humano. Primero, pues lo que quieres es salvar tu vida, ¿no? Y lo que se te ocurre es que probablemente si simpatizas con el secuestrador o con el asaltante, puede ser que tengas más posibilidades. Claro, puede ser que te perdonen la vida. Y eso es inconscientemente, ¿no? Es como un... Totalmente. Es intentar, ¿sabes qué? Ocupo sobrevivir, esto es supervivencia, intento simpatizar con él. Totalmente, es un instinto que se da y entonces aquí vienen, a partir de ese suceso, empiezan todos a estudiar ese evento y luego cómo se repite y cómo se da en formas tan variadas, inclusive cómo se da en la actualidad y que parece que no sucede nada, que parece que no hay nada, parece que todo está normal cuando las personas son víctimas de violencia dentro del propio hogar, dentro de la propia dinámica familiar y la víctima de violencia todavía simpatiza y justifica. Sí. ¿Justifica? ¿De verdad? Justifica, claro, justifica, lo hace porque me quiere. De hecho, una de las cuestiones de las personas que salen de ese evento de 1973 en Estocolmo es que cuando están haciendo el juicio, las personas muestran simpatía, es decir... Cariño. ¿No defienden? Porque no tanto defienden, dice, pero yo sentía más, fíjate lo que dicen, yo sentía más seguridad por el secuestrador, que tiene un nombre por el secuestrador, que por la policía, porque la policía la sentía violenta y en cambio los secuestradores que estaban adentro y que me tenían sometida, eran muy amables, eran lindos y me sentía cuidada. Y les llevaban de comer seguramente, las escuchaban y platicaban, pero ahorita que dices esto, Mayra, digo, no sé, Javi, la gente que nos está viendo, seguramente yo lo puedo relacionar con esta violencia que existe en casa. Así es. En la violencia de género que yo me impacto, porque yo en consulta veo muchas mujeres que me dicen, es que yo lo amo a pesar de que me dice, me ofende, me maltrata, no me deja salir o me critica la forma de vestir. ¿Cómo vas a amar a alguien? Pero también puede venir de aquí, de este síndrome. Lo que pasa es que más bien se podría o podrías diagnosticar a la persona desde este síndrome y poder darle herramientas para que pudiera salir de esa dinámica tan violenta y de tanto maltrato, porque no solamente los defienden, sino que inclusive simpatizan, dicen, bueno, los empiezan a justificar y dicen, bueno, lo que pasa es que él me quiere, él me cuida, por eso a veces yo me porto mal y lo hago enojar. Por eso merezco este castigo. Por eso merezco este castigo. Y no solamente eso, ahorita es como que estamos hablando como si fueran las mujeres, las víctimas, pero también hay hombres, también hay hombres, es, me maltrata. Hay casos por medio de internet de hombres que tal vez están encerrados y tal vez, y su pareja lo consume tanto, ellos cada vez se idealizan más, cada vez se enamoran más y no sabía que era por esto. Ahí está, entonces habría que ver cuál es el caso, porque si hablamos de salud, de una parte de ser realmente seres en un estado de salud emocional, podríamos asociar la palabra amor con la palabra libertad, la libertad de ser yo mismo, la libertad de pensar, la libertad de sentir, la libertad de ser quien yo quiero ser. Así, sin que te limiten. Sin que me limiten. Entonces viene una parte de sometimiento por parte, a veces no solamente de la pareja, a veces de los padres o de los hijos o de los amigos, en donde la persona se ve sometida ante el grupo social o ante la familia de pensar como quieren que piense o esa, no sé si han escuchado esa de, es que para llevar la fiesta en paz. Súper típico. Sí, es que no le digo nada porque se enoja y para llevar la fiesta en paz. Entonces. Dejas de ser tú. ¿Cuál es el precio que pago por llevar la fiesta en paz? O no digo nada para que los niños no nos vean pelear, no nos vean discutir. Imagínate. Es algo que pase. Fíjate, Mara. El precio emocional de llevar la fiesta en paz. Es tremendo. Yo ayer lo platicaba, tuve la oportunidad de dar una conferencia, les mando muchos saludos a la gente de Vicali, a todas esas mujeres hermosas y lo platicaba. A veces en el transcurso de la vida nos encontramos personas o relaciones tóxicas donde hay tanta falta de amor en ese momento en tu vida y yo lo he platicado abiertamente, yo en alguna etapa de mi vida lo sufrí y como no te quieres, falta esa autoestima, esa seguridad, tú te conviertes en esa persona que el otro quiere que seas. ¿Para qué? Claro. Para que me ame. Total. Y es lo que pasa. Y lo que reportaban, por ejemplo, estas personas, porque él me cuida, porque él o ella, porque me cuidan, porque me siento segura, porque yo realmente me he creído que soy tan, o sea, la devaluación, tan tonta o mis pensamientos. Que no hago tanto. Y entonces él viene y me hace ver lo que me conviene y lo que es mejor para mí, aunque no sea lo que yo quiera. Y porque me quiere, él me cuida, pero lo ven de esta perspectiva porque estamos equivocados de la forma de amar. ¿Y qué es el verdadero amor? Así es. ¿Cómo debo manifestarlo? Y es, cada persona lo manifestará, será receptiva a una forma de amor y será, además, manifestará su amor de cierta manera. Y entonces ahí habrá quienes nos podamos encontrar y quienes podamos decir, ¿sabes qué? Yo sé que me quieres mucho, pero tu forma de amar y tu forma de querer no es la que yo quiero para mi vida. O inclusive me lo pueden decir a mí. Y ahorita, antes de entrar, platicábamos de todas las películas y cómo culturalmente nos venden esta idea. Pero tienes que guardar esa información. Oye, sí, ¿verdad, Javi? Mayra, vamos a un corte, no te vayas. Claro, aquí estoy. Regresamos para que nos platique, Javi, todas las películas. Son películas muy interesantes que hemos normalizado y visto de una buena manera, pero ahí se ve el síndrome de Estocolmo. Así es, ahí va una profundidad atrás. No se vayan, vámonos. Quiero mandarle un saludo, chicos, a Víctor Manuel que nos envía saludos a todo el programa a través de Facebook, Canal 28. Entre, si por alguna razón no tienen una televisión cerca, bueno, pueden entrar y vernos a través de redes sociales o vernos más tarde a la hora que quieran. Así es, también en tus redes también, ¿no? Es correcto, aparte de esta ventaja de la transmisión en vivo es que nos puede ver como repetición. Lo compartes, ya lo estás guardando en tu perfil de Facebook, se lo compartes a tus seres queridos conocidos y esto te sirve para, si se te pasa un cachito, después lo ves. ¿Lo ves a cualquier hora? A cualquier hora del día. Como, por ejemplo, yo la receta de los tamales definitivamente la voy a checar. La vas a volver a checar. Y yo, bueno, voy a preparar mañana para entrar. Va, vean en Canal 28 o en mi Facebook, el Saberónica Contigo y en las redes de Javi, el Javetas y Cavi Torres. Y bueno, ¿cuáles son las películas? Porque es un tema que a mucha gente ahorita está moviendo e impactando y lo veíamos, Claudia, también en esas mujeres que son violentadas, que siguen permaneciendo ahí porque se sienten cuidadas, queridas y apoyadas. Y que en realidad no estás cuidada, en realidad te están violentando. Puede ser este caso. ¿En cuáles películas está el ejemplo? Mira, la primera película que yo estaba pensando era La Bella y la Bestia, que es una película tan de Disneylandia, tan linda, tan preciosa, pero realmente la bestia captura a Bella y la tiene encerrada, no puede salir. Y al final Bella termina casándose con él, entendiéndolo, comprendiéndolo, a cambio de la seguridad que le da. Pero él no la maltrataba. Pues, al principio... Acuerdo que había un maltrato psicológico. Había un maltrato psicológico, sí. Oigan, yo me acuerdo perfectamente cuando vi una entrevista de Laura Zapata, la hermana de Thalía. Sí. Si se enoja porque le digo la hermana de Thalía, seguramente, ¿verdad? Sí, pero, qué feo. Sí, me oye, se enoja. Laura Zapata estuvo secuestrada junto con su otra hermana. Y ella decía que la habían tratado súper bien, que se sentía segura, que se sentía protegida. O sea, no es algo que suceda de vez en cuando, sí es bastante común. Es frecuente. Y la cuestión aquí es que, primero, hay como una cultura de normalización. O sea, es como, es normal que tu secuestrador, este, que vaya, que primero te someta a la libertad. O sea, estoy hablando de, el amor sano podría estar ligado a la palabra o al concepto de libertad. Claro. Y entonces, si alguien te está privando de tu libertad, ¿es amor? No. Pues, evidentemente... Y menos sano. Y menos sano. O sea, pues, una forma de amor tóxico. Y así algo tóxico grandísimo. Grandísimo. Exactamente. Entonces, por ejemplo, vemos una película de Walt Disney que parece muy inocente. Y luego vemos una serie que se llama La Casa de Papel. ¡Híjole! ¡Ay, no le he visto eso! Mis suegros me dijeron ayer justamente eso. ¿Van a hablar del síndrome de Estocolmo? La Casa de Papel. La Casa de Papel. Acabo de estar en cuenta. Ahí se enamoraron. O sea, hasta familia tuvieron. Y todos salen como muy, este, muy familiarizados. Entonces, me vuelvo a regresar. O sea, bueno, me regreso más bien a lo que hablábamos acerca de cómo el inconsciente de sobrevivir a la situación te hace de alguna manera empezar a empatizar con la persona que está enfrente. Es con tal de que no me mate, con tal de no sé qué. A ver, déjame atenderte. Es una dependencia. Pues sí, viene de patrones, y ya lo hablábamos ahorita, de patrones así, muy, muy, este, los primeros, ¿no? En donde parecería que estar seguro, sentirse seguro es lo primero. O sea, cuando yo ya soy un adulto, yo necesito que nadie me cuide. Yo me cuido por mí misma. Y yo creo que también viene de esta parte del apego. De, no tengo a mis seres queridos, tú me secuestraste, pues, ¿qué otra cosa tengo más que agarrarme de ti y apegarme de ti para sentir tranquilidad y seguridad? Yo creo que mucha gente nos está viendo y se puede empezar a sentir identificados. En mayor o mejor, o menor nivel, o grado. ¿Qué hacer al respecto, Mayra? Este, primero, entra una parte de, es muy complejo, porque cuando estás adentro, primero, a lo mejor no se identifican con algo tan drástico, pero, ¿qué tal cuando dices, pues, sí, yo, mira, aquí no quiero estar, no me gusta, esta persona que está conmigo no me permite o no puedo pensar libremente, no puedo sentir libremente, no es más, no soy feliz aquí. Sin embargo, mira, aquí, este, como quiera él viene y me trae el mandado, y aquí, como quiera él viene y tengo un techo. Y entonces, empezar a saber que no estamos aquí en este planeta o en esta tierra para estar sometida a mi vida, o sea, estoy hablando de la vida, de mi vida, de mi propósito de vida. Claro. Y entonces, no puedo someterlo a alguien más. Es, si coincidimos, y dice la oración gestal, dice, y si coincidimos, será perfecto, y si no, no hay nada que hacer. Claro. Y si estoy contigo es porque te amo, no porque te necesito. Así es. Porque no necesitamos a alguien que nos cuide. Yo, bueno, dábamos ahorita el ejemplo en el corte, yo muchos años estuve divorciada y mi papá, obviamente los papás se preocupan y quieren tu felicidad. Decía, yo quisiera que tuvieras un compañero para que te cuidara y yo poder estar tranquilo. Y yo volteé y lo debí y le dije, soy feliz y no necesito que me cuiden. Yo me sé cuidar, soy adulta y me sé cuidar. Claro, qué bonito tener una pareja y sentirte apoyada. Y poder estar con esa pareja, Mayra, porque lo quieres y porque así lo deseas. No porque me cuida, no porque lo necesito. Y la palabra lo dice un compañero. Es eso, es irte acompañando de alguien en el caminar de la vida de forma sana y sentir el amor con muchísima libertad. Me encanta, me transmite una paz. Oigan, yo también me quedé bien picado con el tema y de repente dije, la Malinche, se me vino a la mente. Ándale, otra más. Pero es un tema muy profundo. Está para mucho. Y Mayra, yo creo que aquí viene... Gloria Trevi. Eso no me lo toques, eso no me lo toques. Eso no me lo toques. Ok, no es ella, es más bien el clan en donde estuvo toda esta experiencia. El clan Andrade. O sea, no, no, digo, la relacionamos con ella, pero sabemos que no es exactamente, o sea, es todo un, todo un evento. Sí, aquí el secreto es amarnos. Totalmente. Amor a ti mismo. Y de ahí se evita el síndrome. Muchas gracias, Mayra. Gracias a ustedes. Aquí aparecen los teléfonos y los datos de Mayra en pantalla. Gracias, Liz. Elsa. Dime si no, está increíble esa nota porque yo no me puedo imaginar estar al lado de una persona a la que admiro muchísimo y todavía cantar. O sea, es más, a mí me da pena pedir foto a los artistas, imagínate, tú le voy a cantar. No, 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 ha de ser algo soñado. Sí. Mi respeto es para la chica. Y una en un millón, sí. Y una en un millón, afortunada. Y también para Celine Dion, que se portó como una dama. Así es. Y me chocó así, viste, ay. Como yo con Luis Miguel hace mucho tiempo. Oye, es que cuéntame. Luego les voy a platicar. No, 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 no. Luego les voy a platicar. Así es, el WhatsApp. Y dejen su nombre, muy importante, dejen su nombre para mandarle saludos también. Perfecto. Vámonos a un corte, regresamos. No se vayan, estamos en vivo. Porque hoy es el día. Pues ya regresamos de esta pausa. Sé que usted en casa nos extrañó y nosotros la extrañamos a usted. Oigan, pues les traigo una novedad. Te gusta el teatro, a mí me encanta. Y es que hoy llega, ¿cómo te llaman? Manuel Villegas. Manuel Villegas. Hablarnos de una obra que de verdad, desde que leí la sinopsis, no te miento, aquí quedamos todos enamorados. ¿Me la presentas? Claro que sí, mira. Pues venimos a invitar a toda la gente que está viendo este programa, pues a que asistan al estreno este 16 de marzo a For Arcadia. Está la obra de Yo Soy Forever Alone. Es una trágica comedia musical. A ver, háblame de ella. ¿Qué vamos a poder encontrar en Yo Soy Forever Alone? Porque yo me consideraba un Forever Alone, pero ¿qué vamos a encontrar en esta obra? ¿De verdad existe alguien que es fea a Forever Alone? Claro, habemos muchos. Me empiecé a llorar. No, no, no. Pues mira, esta obra habla, pues de trata de muchas situaciones. Es como un carrusel de emociones. Órale. Donde plasmamos la historia de dos personajes. ¿Quiénes? Que se llama Daría y Samuel. Ok, Daría y Samuel. En este caso yo soy Samuel y Daría, así le pusimos aquí en Monterrey porque en México se llamaba Darío. En México, ah, bueno, esta obra te voy a contar. A ver, eso me interesó bastante, por favor. Esta obra lleva cinco años en la Ciudad de México, entonces eran dos hombres, Darío y Samuel. ¿Era una obra que estaba dedicada a la comunidad? No, 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 no. Era una obra, mucha gente piensa así, pero no, no, son personajes que no están, bueno, ve a verla para que no, porque lo voy a quemar. No, échame la sinopsis. Entonces eran dos personajes que eran hombres y cuando yo la veo en México y la, platicando con Ernesto Siller, que es el autor y el director de allá de México, que la quería traer para acá, para Monterrey, le digo, aquí estaría padre presentar pues un hombre y una mujer, ¿no? Claro. Y este, por eso le cambiamos el nombre a Daría. Entonces son Samuel y Daría, unos personajes que están viviendo una situación emocional difícil de poder olvidar a su ex. Qué cosa tan más, de verdad, ya estoy picado porque eso se vive, pero al por mayor y más creo que en la comuna jovial, ¿no? Claro, sí. O sea, los jóvenes siempre es como que ya me cortó mi exnovia, ya, ya no voy a vivir, ya se fue el balón para siempre. Creo que muchos nos vamos a identificar. Sí, sí, la verdad la gente, aparte de que, bueno, esta obra te digo, habla de estos dos personajes que están en busca del amor, en busca de la felicidad, en busca de encontrar a alguien con el que se sientan protegidos. Este, también es un tema que hablamos de la dependencia emocional. Claro. De la soledad y es un teatro interactivo, entonces el público. Ok, ¿se rompe esa cuarta pared? Ajá, en una parte de la obra el público puede interactuar con nosotros, con los personajes y bueno, se vuelve como un taller de transformación, la verdad está muy padre y agregándole el plus es este, musical en vivo. Ah, qué padre. Entonces, en la Ciudad de México estaba en otra versión como más alternativa, más como de arte. Más Ciudad de México. Sí, más Ciudad de México. Sabemos que el teatro en la Ciudad de México es muy distinto a que haya tres muy clavados esa banda del arte. Sí. Pero Monterrey, qué padre que te hayas animado a traer esta propuesta. Sí, 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 está padre. Ahorita en esta temporada está Zaira García, que es una de las actrices y cantantes. Erika Siller, que también es actriz y cantante, alternando. Y pues en este caso estoy yo, como Samuel. Y en el piano está un chavo que se llama Jaret, de la Facultad de Arte de Música. Vamos. Vamos, sí, así es. Y es pues en vivo. La verdad está muy padre. La gente sale, ahí pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Ok, por favor, por favor. Sí, sí, en arroba yo soy 4, o sea 4, Ever Alone, y ahí pueden encontrar este... ¡Qué moderno! Pueden encontrar este, videos de las recomendaciones de la gente que ha vivido la experiencia de Forever Alone aquí en Monterrey. Pueden encontrar también unos spots. Está muy padre, se la van a pasar bien. Y este estreno es el 16 de marzo a las 8 y media en el Foro Arcadio. Es correcto. A ver, nada más, hay una pregunta que te quiero preguntar. Para mí es muy obligada. ¿Cuántas personas en escena hay? ¿Nada más los que me mencionaste? ¿O tienen un equipo que nos acompaña? Bueno, en escena solamente somos dos, que es Daria y Samuel. Es estilo, si te digo, es un estilo de teatro íntimo. ¿Traes todo? Sí. ¿Mezclaste todo? ¡Qué padre! Y en el piano también. Somos los tres elementos que se ven en el escenario. Pero realmente la obra participan, pues la gente, te digo, llega un punto en el que se involucra todo el público y viven la experiencia esta de poder encontrar estas respuestas que a veces nos hacemos, que es el amor, la soledad, la dependencia emocional. Entonces, es una obra que aparte de entretenerte, va a hacernos reír, va a sacar carcajeras. Claro, es una tragicomedia. Ok, perfecto. Entonces, aparte de esto, nos va a dejar un mensaje que eso es muy importante. Sí, la verdad, sí, hay ahorita varias propuestas de estados que quieren llevarla en la semana de la adolescencia. ¿A dónde nos vamos a ir, a lo mejor? A Chihuahua, lo más seguro. Hay una propuesta a Chihuahua, Chihuahua. Entonces, sí, están interesados porque el producto realmente es interesante para todas las edades, ¿no? Porque el amor yo creo que durante todo el tiempo los seres humanos lo estamos buscando, ¿no? Vamos en búsqueda de ello y entonces esta obra Plasmaestro, esto y mi sobrinito, por ejemplo, en el estreno pasado, porque ya estuvimos aquí el año pasado, de 10 años, le encantó, le entendió y hasta mi mamá que tiene, no sé, 60 años. O sea, puede ir cualquiera, por ejemplo, yo puedo llevar a mi hija que tiene 3 años, puedo llevar a mi pareja de 20 que es mi novia y todos nos vamos a divertir. Pues no de 3 años, tampoco tan chiquito, ¿no? Ah, bueno, es que me dijiste que tu sobrinito, me dijiste a mi sobrinito y me dije, ay, pues si tú tienes un sobrinito de 2 años, yo también quiero llevar a mi hija de 3. Tiene como 10 años, ya esta onda de que empiezan a entender un poco, bueno, a concientizar todo. Pero tienen algún límite de que, ¿sabes qué? Esta edad ya no pasas. Yo creo que unos 11 años. Unos 11 años para que la puedan disfrutar. Así es. ¿Lenguaje explícito hay? Sí. Ok, bueno, entonces más grandecitos y se puede de 15 para arriba, mejor. Bueno, ahorita ya nada nuevo. Es que sí, aparte qué buena onda que estén trayendo esta propuesta de la CDMX acá a la ciudad de Monterrey. Así es. Enhorabuena, recuérdanos cuándo va a ser. Es este, el estreno es este 16 de marzo a las 8 y media por Arcadia y vamos a estar por lo pronto los lunes de marzo. Perfecto, entonces tenemos una cita en el teatro, ¿te parece si nos vamos a una pausa? Claro que sí. Y regresamos con más de Hoy es el día. ¿Ya se antojan, Claudia, los tamales? Sí, sí, sí. Oye, Elsa, qué risa porque ahorita estábamos platicando de lo deliciosos que están los tamales, pero también estábamos preguntando y cuestionándole a Hope, oye, ¿sí te llamas así? Sí, sí, sí me llamo así. ¿Y así te pusieron? Sí, sí. ¿Por qué? Esperanza en inglés, o sea, H-O-P-E. Exactamente. Como la película. Hope. Ajá, Hope. Qué bonito. Sí. Aparte soy segura, imagínate, o sea, Hope segura. O sea, esperanza segura, y es un decreto y una afirmación impresionante a lo largo de toda tu vida. Sí, yo creo que sí. Y así lo proyectas. Sí, yo creo que sí. ¿Te gusta tu nombre? Me gusta mi nombre, me gusta lo que proyecta, lo que dice, me gusta. Lo que significa, te responde. Sí, el poder, ¿no? Qué importante ponerle un nombre a nuestros hijos que tenga esa fuerza y ese poder y esa seguridad que les va a dar a lo largo de la vida. Y sí. Y además, no me dejarás mentir, le pones a una hija, Hope, algo maravilloso en la vida tiene que ser. O sea, no puede ir por la vida con ese nombre y pasar desapercibida, ¿no? Así es. Ahorita hablamos de los tamales, pero rápido le voy a decir que yo tengo una amiga que es bien importante el nombre que te ponen. Claro. Nosotros le decimos, y la adoro, la quiero con toda mi alma, mi comadre adorada, Coco. Entonces, a veces le dicen, ¿y cómo te llamas? Socorro. Y me dice, imagínate que toda la vida desde niña es, ¡socorro! Ajá. Como auxilio. Exactamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado al elegir los nombres de los hijos. Así es. Sí, no sean malos. Es decreto y es fuerza y eres tú, ¿no? Es ante el universo, esa persona que eres, pues un hombre fuerte, que diga, que inspire. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cómo les pusiste? Igual. ¿A la niña le pusiste hijos? Sí, una se llama Esperanza, no le quise poner ya también, se llama Esperanza y la otra Nicole, o sea, no hay que ver, pero... Pero bonitos los dos. Sí. Oigan, todo esto es porque, la verdad, le estoy sacando un poco la vuelta a recordar los ingredientes Es que les tengo que decir que en este programa somos el club de la vista cansada, o sea, todos decimos, ¡ay, no llego a los ingredientes! No nos lo pongan tan lejos. Pero, miren, déjenme me concentro y voy a hacer un esfuerzo visual para decirles que los ingredientes son un kilo de harina para tamal, además, miren, si es cierto, muy buena idea que me acerque, 300 gramos de mantequilla, además 150 gramos de manteca vegetal o bien aceite de coco, una cucharadita de polvo para hornear, dos tazas de azúcar, una taza y un cuarto de agua tibia, además un manojo de hojas para tamal y una taza y media de piña en almíbar cortada en cuadritos. Y por último, el toque final y delicioso, 200 gramos de pasitas. De pasitas o de chocolate. Ay, mejor chocolate. Sí, digo, lo que ustedes quieran. Y pues mira, ya que terminamos de amasar, ya que está lista nuestra masa, muy esponjosa, muy linda, pues vamos a empezar a formar nuestros tamalitos que como les decía hace rato, tenemos... Ahí viene lo bueno, huele bien rico. Yo los tengo aquí para que no se hagan duros, pero tienen que estar en agüita. ¿Tienen que estar en agüita? En agua las hojas, recuerden que son como muy duras, entonces para que no se nos vayan a romper, pues las ponemos en agua. Y como yo las puse en agua, pues las mantengo aquí tibias. Ajá. ¿Qué tal? Entonces ponemos un poquito nada más, enrollamos, podemos hacer esto y meterlos así, o como yo, más cookies, le ponemos un poquito, unos moñitos. ¿Te los sostengo para que la gente vea? Sí, muchas gracias. Porque, ¿qué creen? Que los tamales tienen como muchas... ¿qué serán? ¿Qué serán? Tradiciones, costumbres, porque él... Dependiendo del estado en el que vive. Exactamente, exactamente. Al sur de nuestro país se acostumbra ponerle a los tamales aquí un pedacito de esto para que no oigan los chismes cuando los están haciendo y no salgan duros. Porque es un estudio cuando uno está en barrio, en barrio. Exacto. Yo me acuerdo cuando era niña y que mi mamá decía, voy a hacer tamales, o mis tías decían, vamos a hacer tamales. Padrísimo. Bueno, era fiesta. Y todo mundo embarrando y poniendo y platicando divertido. Exactamente. Pero sin contar chismes. Ajá, sin contar chismes. No, eso está difícil. Puro. Puro cosas buenas. ¿Tú has hecho tamales, Claudia? Claro, y qué bonitos recuerdos. Ahora que lo dices, para mí la comida es algo mágico porque nos transporta a muchas sensaciones, a muchas épocas lindas de nuestra vida. Y para mí los tamales es una época, la cuaresma en general es una época bien bonita. Me encanta la comida de cuaresma porque me transporta a épocas muy lindas, al rancho, a la embarrada de tamales, a la unión familiar, a la alberca, al sol, al clima. Así es. Y te digo, hay muchísima variedad de tamales y cada una tiene sus costumbres. Entonces, en otra parte les ponen una monedita, en otra parte dicen que si estás enojada no puedes hacer tamales porque no te salen. ¿Por qué? ¿Qué les pasa? ¿No te salen más? Ajá. Si estás embarazada tampoco puedes hacer tamales. ¿Por qué? Que porque no se cuecen o porque te salen duros o porque se apelmanen. Ah, bueno, ya no tendré ese problema. Y yo tampoco. Porque como ya no tengo matriz, ya no puedo salir embarazada. Me van a salir bien ricos siempre. Oigan, pero hay muchos mitos, o sea, esto queda de manifiesto, no cualquiera hace tamales. Yo nunca he hecho, yo le he ayudado o le ayudé a mi mamá a mis tías cuando yo era chiquita y nada más te ponían a embarrar, pero ya tenías todo listo. Yo en lo personal nunca he preparado tamales, tú. O sea, ser la directora de los tamales. No, yo tampoco. Yo siempre he sido también. Mande sobrino. Yo tengo una duda. ¿Qué tan cierto es que los tamales tienen su lado? A ver, Jop, canijo. O sea, que la hoja de tamal tiene que ir de un lado porque si no queda muy mal y todo eso. Así es, sí, sí, tiene un lado. ¿Y cómo sabemos cuál es, Jop? Porque tiene un lado rugoso y tiene un lado como más lisito. Mira, si lo ves. Ajá. Ay, perdón. Ah, ok, ya lo entendí. Ajá. El más rugoso es el que va por fuera. Exactamente. Y el más suavecito es el que va a la masa. Exactamente, porque dicen también que te quedan amargos. No sé, nunca he probado un tamal amargo, pero pues dicen que te quedan amargos. Y se desbaratan. Sí, hay muchas teorías, hay muchos mitos, hay muchas cosas. Entonces, lo que vamos a hacer es preparar bien nuestra vaporera, ponerle agua, acomodarlos así paraditos, ponerle algunas hojitas dentro para que nos ayuden a que se mantenga la temperatura. Ajá. Y si quieren ir probando, por favor. Ah, ha hecho el mundo para atrás. Estás a dieta, Javi. Sí, sí. ¿Quieres pasar? Bueno, yo también. Oye, es que Javi nos dijo, no es que uno sea mala onda, pero es que Javi nos dijo en maquillaje, por favor, chicas, estoy bien a dieta, si me ven comiendo algo que no debo. Pero estos son medio live, ¿no? Digo, no me dejen. Sí, son medio live. Aparte son rosas, no pasa nada. Se ven amables los tamales. Oye, qué padre que sean rosas. Y ahorita me decía, Javi, que es muy común el rosa, ¿en qué estado? En el centro del país, perdón, en la Ciudad de México, Toluca, Tlaxcala, toda esta parte es como muy común porque, bueno, los tamales vienen, son prehispánicos, ¿no? Desde que estaban la gente en nuestro país, se han hecho tamales y pozole, ¿no? Entonces, como que eran, antes estaban como relleno de carne, pero un poco violentos, ¿no? Relleno de carne de los guerreros. ¿En serio? ¿Es verdad eso? Sí. Entonces, el color rosa, pues, simula la sangre, ¿no? Entonces, es un poquito violenta esa historia. Igual que el pozole, ¿no? Vaya. No, 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 ya no me dejas el pozole, no, por favor, no. Nosotros somos glotones, por favor, no nos asustes. Pero la comida del centro, toda la comida tiene una tradición, toda la comida... ¿Tiene un porqué? Tiene un porqué, exactamente, tiene un color porqué, tiene un amarre porqué. Entonces, pues, son... ¿Qué significa el amarre? Ya dijiste. Ajá, no, estos amarres significan el bebé, ¿no? Ajá, por eso las mujeres embarazadas no podían hacerlo, porque era como que creían que cuando hacían los tamales, y el bebé, un embarazado lo hacía, el bebé fallecía porque hacía esta forma. Y era como hacerle la tumba a su bebé. ¡Guau! Entonces, todo tiene un porqué. Son tradiciones mexicanas, ¿verdad? Estoy impresionada. Como la película de Coco, que se dicen tantas cosas y que también a través del tiempo descubrimos muchos otros, que en realidad no es la realidad, son como mitos, pero son como, ¿cómo le llaman? Leyendas. Leyendas, exactamente. Son leyendas y son historias que se van haciendo a través del tiempo y que alguien le va... Que enriquece a la cultura. Exacto. Y alguien le va aumentando, ¿no? Y alguien le va aumentando y terminan siendo eso, leyendas. Exacto. Oigan, ¿qué tal, Claudia? Pues la verdad está muy bueno, ¿eh? Yo no sé de qué leyenda provenga esto. También estás a dieta, Claudia, también. Sí, sí estoy a dieta, pero tantito, hombre, no es nada. Hay que pediritos para todos. Y como les decía hace rato, esto es una base, porque podemos ponerle después cajeta, no sé, queso crema, mermelada, crema de avellana. Le podemos poner mil cosas a los dulces, chocolate, ahorita está tan de moda ponerle conejitos a todos los... A todos los pósteres. No, entonces le podemos poner un conejito dentro y afuera para que se vea cuando lo estás probando. Le podemos poner frutos rojos, podemos hacer los de chocolate. O sea, esto es una base para que ustedes hagan los tamales que ustedes quieran. Ay, sí, me gusta. Los que ustedes... Del sabor y de lo que ustedes quieran. Se va aproximadamente dos, dos horas y media. ¿De cocimiento? Ajá. De cocimiento en una vaporera. Y los podemos tener aquí y ya no les pasa nada. O sea, no se hacen ni maduros, ni se recocen, ni absolutamente nada. Pero tostaditos se ven también muy bien. Ay, sí, en el comal. Oye, ¿y nos recomiendas congelarlos? Si hacemos muchos, los podemos congelar, ¿no les cambia el sabor? Sin ningún problema, se pueden congelar, toda la comida se puede congelar, los tamales perfectamente se pueden congelar y duran hasta seis meses congelados. No pueden votar ni decidir, así que ustedes lo van a decidir. Y al final las dos me encantan, pero ¿a ti cuál te gusta más, Jof? Pues, híjole, yo creo que sí, hombre, ¿sí? Ok, ya lo digo Jof, entonces comienzo los tamales para hoy. Pero está bien. Lo que ustedes quieran. Lo justo es que quien cocinó decida. No, no, no. Pero también la gente. Claro. Bien, sí, cierto, entonces, ¿con cuál se van ustedes? Les voy a recordar el WhatsApp, ya está en pantalla para que pues empiecen a votar, para que no se den, ahora sí que no permiten que la flojera se apuere. Ustedes tienen celular al lado, amor de Dios. Entonces, ahí está el WhatsApp, ustedes deciden quién se lleva la corona a la mejor rola el día de hoy. ¿La vieja o la nueva escuela? Y la que gane, vamos a cerrar con ella el programa y vamos a bailar. Bailando de una manera muy coordinada, por cierto. Ah, sí, ya lo tenemos ensayado las dos. Lo tenemos súper ensayado las dos. Tenemos una coreografía. Es correcto, un cuatro y un ocho que Javi nos muerto. Vámonos un corte, chicos. Vámonos, Javi. Es correcto, vámonos un corte y regresamos con más de Hoy es el Día. Gracias. Ya estamos de regreso. Hoy es el día para platicar de un tema que nos encanta, nos apasiona y creo que yo tenemos mucho que aprender al respecto, las relaciones tóxicas. Muchísima atención, está con nosotros para platicar de ese tema. Rosy Morales, un aplauso fuerte para ella. Muchas gracias, Claudia. Bienvenida, Rosy. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Platícame, ¿cómo podríamos definir una relación tóxica? ¿Cómo saber? Mira, una relación tóxica tiene varias características y en general te puedo decir que la mayoría de las relaciones son tóxicas porque estamos habituados o estamos acostumbrados a ver este tipo de relaciones por cultura, sobre todo en América Latina y demás. Entonces, hay muchos patrones de conducta que no son sanos, pero que ya nos hemos acostumbrado a verlos como sanos. Pero en general, ¿cómo puedes identificar si tu relación es tóxico o no? Pues, si te genera mayor sufrimiento que bienestar y placer, entonces estamos hablando de una relación tóxica porque realmente una relación te debería de generar, pues, alegría, bienestar y no sufrimiento y no dolor. Entonces, también te puedo hacer una pregunta. Piensa en la persona que más, que más has amado. Y ahora piensa en la persona que más te ha hecho sufrir. Si pensaste en la misma persona, entonces déjame decirte que definitivamente esa es una relación tóxica. ¿Por qué? Porque, por eso que te digo, ¿no? Que te genera sufrimiento. Entonces, ¿cómo puedes identificar una relación cuando es tóxica? Bueno, hay varios tipos de violencia. Vamos a hablar de la violencia. Ok. ¿Hay relaciones tóxicas en la pareja, pero también en otras áreas? Claro, claro. Hay, en todos los aspectos, hay relaciones tóxicas. Porque déjame decirte que como son patrones de conducta, la persona que es tóxica, por ejemplo, en las relaciones de pareja, también lo va a hacer con los hijos, lo va a hacer con los amigos, inclusive lo va a hacer en el trabajo. Por eso es tan importante trabajar en uno mismo y empezar a identificar cuáles son estos patrones de conducta, ¿no? Pero, bueno, vamos a platicar de las personas más cercanas, que son como que las que podría hacer que más daño nos hagan, ¿no? Vamos a hablar de la pareja. Ajá. Vamos a hablar de la pareja en específico y, bueno, hay dos tipos de conductas o de comportamientos y una es la persona que necesita ejercer control sobre el otro. Esto habla de una codependencia emocional, es decir, yo necesito tener al otro de cierta manera controlado y entonces empiezo a investigar con quién se junta, dónde está, no puede salir si yo no me entero. A ver, levanten la mano, ¿quién ha pedido ubicación de WhatsApp aquí? Yo te lo juro que no. El mándame la ubicación de WhatsApp, ¿no? Tú sí. No. Ajá. Hace unos días vi un post que decía, si mandas, si pides ubicación de WhatsApp, pero no te responden, entonces se están poniendo el cuerno. Y yo, guau, o sea, ya desde que pides la ubicación de WhatsApp ya estás hablando de que esa es una conducta insana que no debería existir porque una relación sana se basa en la confianza y en el amor. Entonces, si no confías en tu pareja, si no confías en la persona que está contigo, te pregunto, ¿qué haces con una persona en la que no puedes confiar? Ahora, te he de decir que yo veo más correcta a la persona que dice, enviarte mi ubicación no te la voy a enviar. Claro. O sea, no veo que esté, estoy poniendo el cuerno. No, simplemente no tengo por qué enviarte mi ubicación de WhatsApp. Claro. Que la otra persona, que según es como que la persona fiel, en ese meme que dices, pues, ¿cuál fiel? O sea, es un controlador o controladora, ¿no? Y qué pasa aquí, que imagínate que la persona le pide ubicación de WhatsApp y la otra persona tiene conductas más sanas y dice, no, ¿sabes qué? No te voy a mandar la ubicación de WhatsApp porque eso no es sano. ¿Qué crees que va a pasar? Pues, va a explotar una bomba, ¿no? Porque regularmente hay como una dinámica, ¿no? Y entonces funcionamos en sistema. Y cuando el otro empieza a actuar de cierta manera, lo que tendemos a hacer es como hacernos a la forma de ser del otro, ¿no? Y entonces regularmente tendemos más a ceder a este tipo de conductas insanas, ¿no? Porque dices, bueno, ya, para evitarme problemas, para que no se ponga celoso, celoso, mejor déjame se la mando. Y entonces ya entras en esa dinámica, ¿no? Bueno, y entonces es por una parte los que ejercen control, ¿no? Pero también siempre están los que, bueno, si hay alguien que controla, va a haber alguien que se deje controlar, ¿no? En la parte. Y entonces estas personas tienen conductas más sumisas, más pasivas, y por lo regular están esperando que el otro resuelva. Que de cierta manera, si te fijas, Claudia, es una postura muy cómoda. Porque entonces esta persona que controla es, pues, yo te controlo, este, con quién vas, a dónde vas. Inclusive hay personas que hasta te digo cómo te vistas, qué te puedes poner y qué no. Y a lo mejor al principio llega a ser cómodo, ¿no? Pero de pronto llega a avanzar tanto la relación insana que ya la persona ya no sabe quién es, ya dice, oye, pues, es que no soy yo misma, tengo miedo de ser quién soy, porque... Está muy hecha a la manera. Hecha a la medida, ajá, del otro. Y entonces ya cuando quieres salir de este tipo de relaciones, pues, ya es como que difícil. Y bueno, esto es, hablando, solamente estas conductas, no, pero hay otras conductas en las que ya existe violencia, por ejemplo, que hay violencia física, violencia psicológica. Entonces ya estos son problemas más graves. Pero bueno, lo importante de todo esto es que tú empiezas a identificar, a ver, ¿cómo me relaciono yo en mis relaciones de pareja? ¿Y cuáles de estas conductas son sanas realmente y cuáles no lo son? Inclusive hasta puedes hacer una lista, a ver, yo en determinada situación actúo de esta manera. ¿Y qué es lo que a mí me hace actuar así? Ahora, ¿esto yo lo aprendí o yo soy así porque yo quiero ser así? Sí, porque muchas, te digo, muchos de estos patrones son patrones de conducta aprendidos, que los aprendimos desde casa, en la infancia, de ver cómo se relacionaban papá y mamá y también de ver cómo se relacionaban las parejas que estaban a nuestro alrededor, ¿no? Ok, entonces sí hay una cierta ganancia en estar en una relación tóxica. Claro, y por eso es tan difícil dejarla. Además, déjame decirte que son adictivas. Sí, hay gente que le encanta estarse peleando. Claro, porque nos encanta sufrir y aparte estamos en ese como sube y baja de emociones porque primero te peleas y te peleas horrible, entonces ahí está todo el estrés, a todo lo que da, pero después viene la reconciliación y la reconciliación es también una emoción muy alta, un subidón de energía, un subidón de emociones y entonces estamos como en esa sube y baja y eso nos hace adictos y por eso es tan difícil dejarlo, porque también al final de cuentas obtienes una ganancia. Ok. Fíjate que me viene a la mente un caso de una chica que como que le gustaba que la celaran porque el novio era súper celoso, entonces a ella cuando alguien le coqueteaba o se daba una situación así en que alguien le tiraba la onda, ella le contaba al novio. ¿Para qué se...? Dices, oye, si sabes que es súper celoso, ¿para qué le cuentas? Es por esto, ¿no? Claro, sí, es por esto, porque nos hacemos adictos a esas emociones, a esas sensaciones y entonces de cierta manera a nivel inconsciente el cuerpo empieza a pedirle, oye, hoy no has tenido como ese subidón de adrenalina, vamos a buscarlo, ¿no? Inclusive me ha tocado parejas, Claudia, que por ejemplo alguien decía, no, yo ya sé que mi marido me es infiel, pero me gusta que sea infiel porque cada vez que me es infiel yo lo chantajeo y le armo un escándalo, le armo un pancho y entonces él me regala una camioneta o me lleva de vacaciones y entonces si te sientes, es una dinámica insana que a final de cuentas ambos están de acuerdo en llevar, ¿no? Y yo creo que el primer paso es escuchar esta información, procesarla, ver si hace clic con nosotros y darnos cuenta. Yo creo que esa sería la primera manera de erradicar este tipo de relaciones tóxicas. Sí, como bien dices, el punto más importante es primero darte cuenta y después reconocerte porque regularmente decimos, no, es que mi pareja es bien tóxica, pero yo no, y déjame decirte que si hay un tóxico hay dos. No puedes relacionarte con una persona tóxica si tú tienes patrones de conducta funcionales. Entonces, reconocete, acepta si realmente estás en una situación así, qué patrones son insanos y bueno, lo más importante, a trabajar, ¿no? Puedes tomar terapia, inclusive si ya estás en una situación donde hay violencia, donde hay violencia psicológica, física, ahí sí tienes que resguardarte, es importante que pidas ayuda porque también pasa que luego hay un síndrome de conducta en el que ya, como ya te acostumbraste a la violencia, ya lo hiciste eso como normal, entonces ya crees que no puedes hacer nada al respecto y que no tienes control de la situación cuando sí lo tienes. Entonces, si estás en una situación, en una relación así muy difícil, por favor pide ayuda porque déjame decirte que a veces solas no podemos, aunque pensamos que podemos, no podemos y necesitamos especialistas que nos ayuden a salir de esas situaciones y pues bueno, hay muchos lugares en los que puedes pedir apoyo, está el Instituto Estatal de las Mujeres en el que te puedes acercar, que haya ayuda psicológica y hay mucho tipo de apoyos, ¿no? Entonces, busca redes de apoyo también entre tu familia, entre tus amigos, a alguien que te pueda como apoyar y acompañar en este proceso, pero lo más importante es que te atiendas tú, porque empezando tú a moverte, a cambiar, de seguro la dinámica familiar, la dinámica de pareja, te lo aseguro que va a cambiar o cambia o el otro se aleja porque ya no va a encajar en este sistema. Muchísimas gracias, Rosy, un gusto tenerte aquí. Esta es tu casa y te vemos pronto. Sí, muchas gracias. Vamos con Elsa, Verónica y Javi, que tienen a Liz, Liz está con nosotros. Aquí seguimos del otro lado, excelente tema, Rosy, excelente tema y bienvenida, esperemos pronto vernos por aquí. Antes de continuar con la siguiente nota, Liz, ya para terminar, quiero agradecer a toda la gente que nos está mandando su WhatsApp, háganlo, háganlo llegar, cualquier comentario o saludo. Y bueno, Javi, me voy a poner los lentes para leer, porque... Tía, usted tiene permiso en este programa de hacer lo que guste. Háblame de tú, pero bueno, soy tu tía de confianza. Tía, tú tienes permiso de hacer en este programa lo que gustes, ¿por qué? Porque preciosa, divina, buena conductora, coach, conferencista y todo, al igual que Javi también. Gracias, muchas gracias. Bueno, hay muchos mensajes para ti, Javi. Dice, saludos al conductor más guapo... Gracias. ...del mundo. Javi al niño. ¿Cómo nos gusta echar mentiras, no? Este, también te dicen un saludo enorme a Javi, niño, que lo veo desde que salía en la... ¿dónde? Ah, desde que salías en la tele. ¿Es correcto? Cante, que cante, Javi. ¿Cantas, Javi? En el radio, en TikTok. Fíjense, ahorita no les puedo cantar, porque eventualmente me dan nervios cantar en televisión, pero me comprometo y hago, esto lo voy a decir, 100% real, 0% fake. La próxima vez que venga un grupo, me comprometo, claro, así el grupo está dispuesto, a aventarme un palomazo. O sea, cantando tantito, 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 para complacer. Es que se los juro que ahorita no tengo ninguna canción en... La de allá en la fuente, la de un chorrito. ¿Cuál? A ver, ¿cuál sería? Es que yo antes cantaba banda. A ver. Bueno, cantanos un pedacito de canción. Un pedacito. Siempre te he soñado aquí en mi pecho, toda cubierta de beso, noche a noche sin parar. Tu amor no lo cambio por ninguna, tu boquita y tu terrenura y todo lo que me das. Hasta ahí. ¡Guau! Oye, tiene buena voz. ¡Bravo! Oye, Claudia. Bien buchón, bien buchón. Yo no sé cantar. También te mandan saludos. Déjame te digo que les encanta el programa, que quieren que gane Carlos Rivera, otros dicen que quieren que gane Alex Sintek. Ajá. Gracias y felicidades, gracias por sus comentarios. Dice felicidades a la hermosa Cavi Torres, Gloria Garza de San Nicolás. Un beso, Gloria. Gracias por vernos. Que ganen los rayados, antes no dijeron. Oye, es que es verdad. ¿Cómo la ves? Es que hacen una pareja súper linda. La verdad. O sea, enamorada. Oigan, pero aquí hay algo. ¿Creen que en verdad se hacen así en la vida real? Porque ya saben que la red social es una cosa, la vida real es otra. Pues mira, yo creo que, yo te voy a dar mi punto de vista. Ellos son cristianos. Entonces, siempre han puesto a Dios en el centro de su relación. Y yo creo que cuando encuentras esa pareja que piensa igual que tú, pues yo creo que lo que Dios une, nadie lo separa. Entonces, ese es mi punto de vista. Esperemos que así sea. No hay edad para el amor. Definitivamente, gracias Liz. No, hombre de nada, chicas, aquí. ¿Qué canción ganó? Alex Sintek. Por supuesto, el ataque de las chicas cocodrilo, Alex Sintek. Muchísimas gracias a las personas que se estuvieron reportando, vía WhatsApp, votando y que también estaban en el en vivo diciendo cosas bonitas. Gracias totales por haber participado en esta dinámica y pues se merece una rola. Perfecto. Nos vemos mañana y nos vamos precisamente con esta canción. Vamos a bailar porque... A bailar. ¿Listo? Coordinadamente, coordinadamente. Acuérdense de la coreografía. ¿Cuándo van a poner? No sé. La de Alex Sintek. Que es la que ganó la de Alex Sintek. Gracias. Oh, no esperas. Los esperamos mañana en punto de las nueve de la mañana. Hoy es el día para bailar, para gozar, para disfrutar. Y para escuchar buena música como la que vamos a escuchar a continuación. ¿Verdad, Kaby? ¿Listo, chicas? Venga. ¿Quién pone los pasos? Tú. 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 Venga, venga el video. Venga, 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 venga.